Por tercer año consecutivo, Bodegas Don Octavio estará presente en pleno corazón de la Feria de Albacete con su propio stand, donde promocionan y dan a conocer los vinos de Villarrobledo y los vinos de la Cooperativa de Villarrobledo. Invitan a todos los ciudadanos a acompañarles en estos días de celebración. Bodegas Don Octavio vuelve a la Feria de Albacete por tercer año consecutivo para seguir dando a conocer y promocionar sus vinos en este importante punto de encuentro y escaparate por el que van a pasar cientos de miles de personas hasta el día 17 de septiembre. Una importante apuesta desde la Cooperativa de Villarrobledo que siguen asumiendo con ilusión, como señala el presidente de Bodegas Don Octavio, Pepe Parra, con el objetivo siempre de que Villarrobledo esté presente en la Feria a través de sus vinos. Y bueno, pues el objetivo siempre es el mismo, dar a conocer nuestros vinos, dar a conocer Villarrobledo, al final decir vino y decir Villarrobledo es decir lo mismo y bueno, pues a trabajar. Es decir que Villarrobledo cada día tenga más presencia fija, con puestos, con su imagen y haciendo ciudad, haciendo futuro y trabajando entre todos juntos, yo creo que por un proyecto de bienestar, de convivencia y de hacer ciudad, que es lo que yo creo que al final se está sumando entre todos. Desde que la andadura capitalina comenzará para Bodegas Don Octavio, varias han sido las novedades que han mostrado en la Feria de Albacete, como el vino o la sangría en lata, aprovechando para presentar a todos los visitantes sus nuevas elaboraciones, como este año, su nueva marca, Héroes de Troya, o el recién incorporado PX-081. Esto, como no para, como la máquina no para, tenemos uno nuevo, el PX-081, otro brindis más a Villarrobledo, este semidulce basado en el Pedro Jiménez, que la verdad es que está súper bueno, está teniendo una aceptación espectacular. Jaime lo ha vuelto a hacer bien, y bueno, muy motivado, la verdad es que muy ilusionado por seguir demostrando que somos capaces de hacer buenos vinos, cada vez mejor, y por qué no, este año, que triunfe el PX. Pepe Parra invita a todos los vecinos a visitarles en su stand de la feria para compartir y disfrutar todos juntos de un vaso de vino y seguir potenciando lo bueno que se realiza en nuestra ciudad. Hasta el stand de Bodegas Don Octavio se desplazaba el alcalde Valentín Bueno, junto al concejal del gobierno, Juan José Calero, poniendo en valor el compromiso de las bodegas locales y, en este caso, de Bodegas Don Octavio para dar a conocer Villarrobledo y su producto más emblemático, como son sus vinos. Tenemos la suerte de tener ahora mismo la cooperativa, que como ha dicho antes Pepe, ya es el tercer año, es decir, ya es un stand que se ha consolidado y es un stand de cita para todos los ciudadanos de Villarrobledo y, en especial, para todos los cooperativistas y yo creo que, bueno, para todos nosotros estar acompañando, bueno, pues yo creo que a lo que es el mundo agrario de Villarrobledo yo creo que es importante. Se muestra, bueno, pues las ganas de trabajar de un proyecto como es la cooperativa Don Octavio y, bueno, yo creo que de lo que es toda su junta directiva, todo lo que son sus trabajadores, grandes profesionales, profesionales que yo creo que lo que están haciendo es crear marca y crear una marca importante como es la marca Villarrobledo.